en concierto en Mexicali el pasado fin de semana, un exitazo y un saludo para todos los que trabajan al director del TEC y a todos los que trabajan con ellos y atienden a los medios de comunicación así que han estado el pasado viernes también, a la parte de los contenidos estaba la presentación de la regimentada Gloria Trevi, no más como le canta la gente no, pues si hay buenos servidores de la Trevi, es que tiene buena voz la Gloria Trevi y además de que tiene buena voz, es muy profesional en todos sus sentimientos y trae infinito número de canciones que alegran y alborocan al graderío así que felicidades a toda la gente del PEC por esta presentación de Gloria Trevi y estaremos haciendo campaña, dándole discusión a los siguientes conciertos que se presenta en este recinto, ubicado en Río Nuevo, casi esquina con calzada de los clientes es el PEC, o no con Bellavista, no con la escena conectada a Bellavista donde se encuentra el PEC Mexicali Felicidades, un exitazo a la presentación de Gloria Trevi, el Mexicali el PEC, o no con Bellavista, no con Bellavista y su jeje de propiedadave, es que tiene buena voz, no con la escena conectada a Bellavista con la escena conectada a Bellavista en Río Nuevo, casi es muy importante de laенная voz, ambas yijdamos como le canto que el PEC, o no con la escena conectada a Bellavista y el PEC, o no con la escena conectada a Bellavista y la PEC, o no con la escena conectada a Bellavista Felicidades a todos los del FEX Felicidades por este Gran concierto de Gloria Trevi Que se presentó el pasado viernes En esta ciudad capital